KC, volumen 1 Yo this is another one of them Nico Nico, lo hablo, vaquero Nico Lapuni, Betoven, Villamán El Redimido, con Nico LR1, Jalitua J&Tri, es Halo Kelo ya lo hace fácil Ariel Kelly Tú lo hablo, tú lo hablo, tú lo hablo Lo saben ellos Lo saben ellos ¿Cómo, cómo, cómo debe ser? Redimido bendiciendo la cabina en KC El cuento del rap local Hace tiempo que lo sé Y lo sobrepasé Cuando comencé a obedecer El país donde hay talento por chorro Lamentablemente el único que suena por toro Rapero cachorro Deja el guille de zorro Y venga mi Jesús a pedir socorro Como redimido si yo El mismo que viste calza El que sigue rescatando tiguerones por balsa Alza tu mano y ríndele alabanza Al único que cambia Tu lamento es danza En Santo Domingo, Nueva York Y en Puerto Rico A los raperos malos De la envidia lo tengo, vico Porque mi Cristo sí me tiene alante y pico Vivo lo que predico Suéltame, Nico A tu lado de Tyson Arriba, derecha Abajo, izquierda Usando un beat pa' bendecitos Un LZ pa' bla Vieja escuela No sé si de mí te acuerdas Si no te acuerdas Que tú no estabas ahí No cojas cuerdas En la radio En la radio estoy pegado En la radio estoy pegado como en la par el grafiti Gáname como bejangueando a Fefita confiti Como vi un rucho en la calle que alguien le va a ser piti Como que te mires al espejo Como que te mires al espejo y no te parezcas a ti Y mi intención no es meterme en un bolsillo a los raperos Oro Para que Jesús cambie el guero Declaro Que las almas que él va a usar Es que a DMC Que sale en este instrumento No sé si de mí te acuerdas No sé si de mí te acuerdas En la radio estoy pegado como en la par el grafiti Gáname como bejangueando a Fefita confiti Como vi un rucho en la calle que alguien le va a ser piti Como que te mires al espejo y no te parezcas a ti Y mi intención no es meterme en un bolsillo a los raperos Oro Para que Jesús cambie el guero Declaro Que las almas que él va a usar Es que a DMC Que sale en este instrumento Y no te parezcas a ti Como, como, como debe ser Redimido bendiciendo la cabina en K&C El cuento del rap local hace tiempo que lo sé Y lo sobrepasé cuando comencé a obedecer Dominicano El país donde hay talento por chorro Lamentablemente el único que suene por toro Raperos cachorro Deja el guille de zorro Y venga mi Jesús a pedir socorro Como redimido si yo el mismo que viste calza El que sigue rescatando tiguerones por balsa Alza tu mano y ríndele alabanza Al único que cambia tu lamento es danza En Santo Domingo, Nueva York y en Puerto Rico A los raperos malos de la envidia lo tengo vico Porque mi Cristo si me tiene alante y pico Vivo lo que predico Suéltame Nico Ya tu sabes Oye, oye, oye Nico Yeah, yeah Yeah, this is another one of them Nico Caicé Caicé Nico y el maestro huella Si, si, si Nico 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 Yeah Que lo que Ja, ja, ja Ay si Por bueno End Me Red